Yepa, ¿qué tal estáis? Estamos aquí, como podéis ver, en la segunda misión cooperativa del Battlefield 3. Estamos acompañados de una presencia inhóspita, una presencia increíble, una presencia... Preséntate, Phonix. Tan bonita como eso, como un pet, ¿verdad? Exacto. Muy buenas a todos, chavales, aquí Phonix comentando un nuevo video. Hoy estamos en Battlefield 3. Battlefield 3. Ahí que va a ver a Thrilling. Bueno, a ver, estamos en la segunda misión, como ya he dicho. La primera la tendréis en la descripción, las iré metiendo todas en una lista de reproducción. Y todo en la pensión. Joder, rima y todo, ¿eh? ¿Qué pensión? ¿La pensión es lo de los viejos? Pues eso, chicos, así os podéis pasar y ojear y tal y esas cosas. Diréis, bueno, ¿qué hay que hacer en esta misión? ¿Qué veis a un par de locos pilotando un helicóptero? Uno, el otro dispara. Bueno, pero como si no estuviera. Estamos aquí... Básicamente lo que hay que hacer, esperar a que estos dos helicópteros dejen aterrizar a los soldadicos, al equipo de fuego alfa y al equipo de fuego grado, como lo podéis ver. Y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es protegerlos para que nadie los mate. Y ahora nos mandan a destrozar dos putos morteros de mierda. ¡Hijos de puta! ¡Me cago en vuestro tipe! ¿Quién mandó a vosotros ese mortero? Vale, destrozado. Vamos a por el otro. Sigue vivo, pero bueno. Ah, sigue vivo. ¿Lol? Es un juego, es un videojuego tipo sandbox, que se parece mucho al Minecraft. A ver, ¿dónde están? Vale, los enemigos están en la roca. ¿Los has visto, Phoenix? Hombre, yo, es que me incomoda, tío, lo del L1. Yo hago una pasada por aquí, ¿vale? No, la pasada es hago yo. ¡YEHA! ¡Absolutamente nothing! ¡Qué bien sale, hijo! ¡I got a feeling! ¡I got a feeling! ¡Nad tonight gonna be your good night! Vale, 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 vale. ¡Don't that tonight! ¡I want the floor! ¡I wanna play! ¡Nike King! ¡Oh! ¡Vale! Ya está, ya está, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. ¿Dónde se echa de la converdescaer? ¡Bikinis, comkinis, martinis, just the king and the queenie! Vale, vale. A ver, eeeh... ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, Fonis, ¿los matas? ¡Bueno! ¡Pum! Bueno, Jack, ¿no te estrellas? Jack no me estrella. Realismo, lo que decían de Battlefield Realista. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Buah, he petado media base vetando los depósitos de gasolina! Vale, mira, ahí hay uno. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Había, no! A ver, ¿qué hay que hacer básicamente ahora? A ver, voy a ponerlo bien. Hay enemigos porque sí... Espérate, ah, vale, esa hay ahí más. Vale. Ahí había, hay uno y le lanzas pues 27.842. Vale, ahora me marcan ahí. Un RPG, dice. RPG. Vale. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé los algaporros! ¡Olé! ¡Las night canopies or kill's night! A ver... Coño, que no muere el del puto RPG. ¡Malaguana! Pues sí, la verdad es que sí ya, que es... Tiene chaleco anti... Anti helicóptero pro. Derivado del latín... ¡Uh! ¡Boom! Bueno, bueno. Explosion. Explosion. Explosion is ready. Vale, a ver, eh... 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 Vale, Fonix, ¿disparas o te ayudo? Estoy disparando, capullo. Mira, mira, mira. ¡Para, para, para, para! ¡Para, pa, 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 ra, pa! Que eso me hizo gracia que el otro día había un comentario en que era, en Yahoo, a los ahí, dice... ¿Cómo se llama la canción que es... ¡Para, pa, 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 pa? Y la gente lo contestaba, tío. Vale, a ver... ¿Cómo vas? Pues yo... Tirando, tío. Bueno, a ver, chicos, eh... Se me está ocurriendo ahora mismo... Eh... Uy, 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 uy. Se me está ocurriendo ahora mismo... Un concursito, así rápido. Un concursito, bueno, no voy a dar nada, pero bueno. Eh... Una inter... 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 Que sí, bueno, que voy a interactuar con mis suscriptores, por así decirlo, que no sé decirlo. ¡Jo! Torpe. Estúpido, Jack. Y lo que vamos a hacer, básicamente, es... Es estúpido. No es estúpido, perdón. Calla. Básicamente, lo que vamos a hacer es... Os voy a retar a todos los suscriptores, a todo el mundo que esté viendo este vídeo, a hacer un vídeo en esta misma misión... Bueno, estoy viendo este vídeo y tengo battle. Hacer esta misma misión, ya sea comentado, cooperativo, con un colega, ya sea con música, ya sea sin música, ya sea como lo queráis. We are grabando, por favor, fuera. Ay, 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 un saludito. A ver, chus por chus, no, papá, fuera. Venga, vamos, vamos, que dice misil guiado. Vale. Ya, que te encea por un B, un M, D. Sí, sí, pero bueno, déjame acabar. Y... M, M, P, esto es un... Bueno, hay dos mini-tanks, ¿no? Por lo tanto. Bueno, y eso. Y... Básicamente, lo que tenéis que hacer es... Os voy a retar a hacer la misma misión que estamos haciendo nosotros. Pero como coño tienes tanta potra, tío No lo sé, pero es calidad La misma misión En la dificultad que queráis Y en menos tiempo que nosotros Eso fácil lo del menos tiempo, ¿vale? Sí, no habrá No habrá premio No vamos a dar nada Pero bueno, es para interactuar A ver quién se atreve Ya que he visto que el helicóptero no es fácil de manejar Me mandáis el vídeo O sea, subís el vídeo a YouTube Ponéis de título No pongáis ni Jack Ni en la descripción mi canal Simplemente poner vídeo Vídeo cooperativo Vídeo para respuesta cooperativo Del mapa este, que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama este mapa? Era no sé qué de Argon ¿Te ha quedado claro? Pájaros de hierro Pájaros de hierro, ponéis vídeo cooperativo Pájaros de hierro, no ponéis descripción Ponéis eso de título, mandáis el vídeo como respuesta A este vídeo Y yo los ojearé todos Porque me apetece ver cómo conduce la gente Cómo conduce mis subs Que seguro que mejor que yo, conduce Hombre, mejor que tú es fácil Por eso, por eso lo digo Y mejor que yo también, que yo también soy un Un nigga, un nigga conduciendo Por eso, por eso Mandáis el vídeo sin nada O sea, sin título O sea, el título que he dicho y sin descripción No mandéis nada más, no hace falta Y sin estrellarse también, ¿vale? Es un factor influyente Bueno, si os estrelláis no pasa nada Pero a ver Tú ves algo, ¿no? Y el vídeo con muchas piruetas ¿No? Sí, como hace ya Que vamos a acabar pegándonos una hostia De las que ya nos hemos pegado, por cierto Como habéis visto hace nada Contra esos BMD Vale, vale A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Vale, vale, vale Vale, tú Hay un antiaéreo Dispara al antiaéreo que ese nos peta Espérate Yo estoy petando todo el rato al antiaéreo Bueno, 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 bueno Mira, yo me encargo del antiaéreo Tú tranquilo Ya está Chupad al antiaéreo Sí, ya está Lo he petado yo No he petado Siempre los méritos para el Fonny Hombre Que eres un imperio de la nada Marisco recio No vendo pescado Eh, que nos peta el puto BMD este de mierda Ya está Chupad al que está ahí Vale, ya está Venga, a ver Vale, los soldaditos de plomo Están avanzando Ah, no Hay enemigos aquí detrás nuestra Espera, te cago un 360 Cross de map No Espera, espera Tiro aquí misiles por un tubo Como el que no quiere la cosa Que hace ya tiempo que no lo escucho en un vídeo de Jack Es verdad Como el que no quiere la cosa Cross de mítica De Jack Que se lo tiene que recordar El sub mítico, ¿no? Sí, sí Y hablando de sub mítico Recordemos Fonnyx Eh, ¿cómo me agregaste? Recuérdalo, explícalo ¿Cómo nos conocimos? Sí, ¿cómo nos conocimos? Bueno, pues yo estaba un día tan aburrido en Youtube Que puse The Island, ¿no? Porque quería ver el juego ese Y saliste tú un vídeo con Mukita, ¿no? Y pinché en Jack Y me fui a verlo Y dije Hostia, pues está bien, ¿no? Y dije Me puse a ver Como me compraron un iPod Pues toda la noche me ponía a ver los vídeos que tenía con Con Bartolo Y si nada así De los zombies y todo eso Y al final recopilé unas 76 horas de vídeo suyo Se lo mandé por mensaje privado Y me respondió Exactamente lo que me mandaste fue Oye ya, ¿qué pasa? No sé, ¿qué? Dice Por favor, ¿me puede agregar el Skype? Que llevo 15 horas viendo vídeos tuyos Y bueno, al final me agregó Y como veis he acabado aquí He acabado usurpando mi canal totalmente Usurpando su trono Ya verás como hay alguno que me mandará ahora Llevo aquí 80 horas Ya, le da una vuelta por favor Bueno, bueno Vuelta a la zona de combate No me quedan solo unos BMP Vamos a por ese Jack, ¿a dónde vas? Vamos a por el pechecito Hostia, que hay un antiaéreo Vale, ¿petamos al BMP primero o al antiaéreo? Da igual, yo estoy disparando Bueno, el puto antiaéreo nos está petando Vale, espérate, ¿te cago en un Street Combat? No, 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 Jack Tranquilo, que lo tengo todo controlado Una polla como una olla Vale, vale, vale Vale, vale, vale El puto antiaéreo nos peta, eh Uuuuh, madre mía Menudo Street Combat que he hecho ahí ¿Qué coño es un Street Combat? No sé, tío, pero es una acrobacia Yo la llamo así Yo que sé, pero suena bien, ¿no? Suena bien Pétatelo, tío Yo le estoy dando con todo lo que tengo Uy Pues no lo hemos cargado, eh Espérate Es la que hemos liado un momento, chaval Ahora hay que escoltarlo, en serio Sí, hasta la extracción ¿Dónde está la extracción? Espérate que estoy nervioso A ver, ¿dónde está la extracción? ¿Dónde están? ¿Para dónde están yendo los muñecos, Stuart? Yo qué sé, tío Yo veo que se están moviendo para adelante Ah, coño, que por aquí hay niggas Están abajo No, hagas eso, por favor El poni se pone nervioso Es que, Jack, ¿no crees que sería un poco triste por ir aquí? Y cuando nuestros nietos hablen de nosotros, ¿qué dirán? Espera, espera Jack Espérate, espérate Espérate que me va mal el helicóptero No sé por qué Se ve que una ala se me ha petado algo, eh ¿En serio? No sé Ya me cago en ti, tío ¿Eso qué es? Espérate, espérate que la río y la pongo en tercera persona Y en tercera persona no se va a dejar el helicóptero No, 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 no Jack Tranquilo Vale, contacto visual con un antiaéreo ¿Puedes tú con él o te ayudo? Pues vamos a por él, vamos a por él Y hay algo más detrás ¿Eso es el antiaéreo? ¿Un BMP o qué es eso? Uff Vale, vale Un BMP Oye, el antiaéreo está muerto, ¿vale? Sí, 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 ya lo he visto, ya lo he visto Madre mía, esta misión Está chula, eh Mola, mola, mola A mí me encanta Es... Hardcore Vale, ya está Venga, ya he estudiado el BMP Venga, ahora tranquilito, ¿vale? Uff Vale Estoy tranquilo El pie derecho se me ha dormido Pero venga Venga, soldaditos, avanzar Ten cuidado donde disparas, ¿eh, Fonin? A ver si va a disparar a los soldados Es que me río Vale, vale Espérate Quiero de ir a vuelta ¿No será mejor decir 360 grados? No Ya está muerto, venga No, no está muerto No está muerto, estoy acá No está muerto Le das ahí Vale, vale, vale Ya está ¿No? Sí, creo, ¿no? Uy, 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 uy Vale, lo salió ¿Tú te imaginas que ahora por el lag se no va? Es que me descojonaría en el sitio, es que me haría de risa, cogería el Battlefield 3, me iría para la electronidad y se lo metería por el culo, a ver si me entiendes, pero en forma de supositorio A ver, vale, ahí están los helicópteros de extracción Jack, cuidado ¡A por ellos! No, 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 no Mira ahí los soldaditos como suben Ay, 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 cuidado que estamos grabando, papá, otra vez, otra vez, aquí, que no están aquí, aquí no hay silla, está la de Caspa y la mía, Caspa, no voy a decir tu nombre a Andrés para que quede en clave, ¿vale? Vale, vale, vale Un saludo Un saludo, sí Ay, Dios, ay, estamos muy enfermos aquí Bueno, chavales ¿Nos hemos pasado la misión ya o qué? Espero Ahora no tendrán que... Aquí, ya está, la misión nos ha pasado y nos dan un pego ¡Ole! 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 ¡A la primera, ¿eh, Jack? Sí, a la primera Pues eso, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, mandarnos el vídeo como respuesta En los comentarios le podéis enviar el vídeo como respuesta Con el título, como os he dicho antes Ya está, sin nada más, sin descripción Espero que os haya gustado, ya sabéis, ratear el vídeo como dice, Fonis, ¿cómo dices? La EFA, votar favoritos Favoritos porque así ayudaréis un centro social contra los incultos como yo, ¿vale? Vale Y bueno, pues eso, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, mañana más o... Mañana más y mejor, como dicen en el intermedio Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado y hasta la próxima